Hey chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube para el canal de KPI Hoy vamos a estar respondiendo unas preguntitas que me han dejado los miembros del equipo Con la intención de que me conozcáis un poquito mejor, si es que no conocéis todavía bien al putísimo Mateo Así que bueno, vamos a empezar con las preguntas La primera pregunta me la hace Axel Vamos a ver qué me dice Vale, pregunta para Mateo ¿Qué te gusta más, competir o crear contenido? ¿Qué me gusta más, competir o crear contenido? A ver, sinceramente, como ya sabéis, me he roto la clavícula y probé a estar una semana y media o así Sin tocar el juego, sin jugar a Fortnite Y también me acuerdo que me fui, bueno, me fui a Murcia de vacaciones durante una semana Y la verdad es que el cuerpo me pide jugar al Fortnite, jugar al Fortnite, grindear Y la verdad es que no me imaginaría jugar al Fortnite sin ningún tipo de ambición competitiva Y la verdad es que tampoco me imaginaría al Fortnite sin gente que valorara mis jugadas, que las comentara Entonces, la verdad es que yo creo que van de la mano, tanto competir como crear contenido Y creo que ambas me gustan muchísimo y ambas las valoro por igual A ver, siguiente pregunta que me la hace el periquito, me la hace José, a ver qué me dice Hola Mateo, mi pregunta para ti, si ahora mismo no fueras streamer ni jugador, ¿a qué te dedicarías? Adiós, pececillo Pececillo, ay tío, qué mono el pajarillo, tío, cómo quiero al José La verdad es que el pequeñín que estaba el otro día jugando con Grefg, un máquina, tío, de verdad que le quiero muchísimo ¿Qué me dedicaría si no fuera streamer o jugador competitivo? Vale, a ver, yo antes de dedicarme un año a competir, porque acabé bachiller, hice la selectividad Y me tomé un año sabático para ver cómo iba todo, que bueno, que al final ha ido todo muy bien Yo pensaba estudiar informática o diseño gráfico Diseño gráfico, desarrollo y videojuegos Iba a ir por una de esas ramas, la verdad es que no me quería vincular del mundo de los videojuegos, del mundo de la informática En algo relacionado con los videojuegos estaría, cien por cien, vaya Tercera pregunta que me la hace Maseni, a ver qué tal, a ver qué me cuenta Hola Mateo, soy Maseni, el general manager del equipo de Valorant de KPI Y nada, quería hacerte una preguntilla muy sencilla para ti seguramente ¿Qué crees que es más importante, tener buenas mecánicas a la hora de construir en un posible uno para uno peleas? ¿O tener una AIN a larga distancia decente? La verdad, es muy buena pregunta, eh, la que ha hecho Maseni Y yo creo que tienen que ir muy de la mano Como realmente en Fortnite competir y crear contenido, como he comentado antes Al final, si tienes muchas mecánicas, haces ahí un triple D No, haces 10 triple D seguidos, boxeas al jugador Y después le fallas todos los tiros dentro del cubo Realmente no te sirve de nada Como por ejemplo yo que soy una roca A lo mejor no te hago 5 triple D seguidos Pero sí que te boxeo y te meto un headshot que ya te dejo tonto Entonces realmente tienen que ir muy de la mano Sí que es verdad que siendo un jugador de Fortnite Te tienes que un poquito como caracterizar por algo A mí por ejemplo se me caracteriza por el AIN que tengo Sí que es verdad que no soy muy bueno mecánicamente Pero oye, me defiendo Y todas las mecánicas del juego las entiendo Entonces siempre tienen que ir de la mano las mecánicas con el AIN Porque si no tienes una o no tienes la otra Al final acaba siendo un pedazo de bot increíble Siguiente pregunta La cuarta pregunta me la hace Me la hace otra vez Estoy privado Perdón de verdad Editor de KPI Perdón, sorry, no sé hablar Soy de Murcia Cuarta pregunta me la hace Al Azne La niña A ver qué tal Qué me cuenta Mateo, mi pregunta para ti Es que a ver qué tal es convivir con gente Que se dedica a lo mismo que tú Qué tal es la experiencia Si te gusta Si te gusta más vivir solo No sé, cuéntame Qué buena, qué buena Muy buena pregunta Muy buena pregunta Eh, cómo no Para que no lo sepáis Yo ahora mismo estoy viviendo con Wanja, Ricky y Suha Aunque Suha lleva, bueno Un tiempo inactivo en la casa Pero bueno, estoy viendo con gente Que al final se dedica a lo mismo que yo Bueno, no realmente a lo mismo que yo Pero sí que se dedica a streamear No juegan competitivamente a Fortnite Pero la verdad es que yo estoy súper cómodo En Murcia la verdad es que Sí que es verdad que estaba súper centrado Súper centrado y súper focus Pero eso como que Hacía tener menos vida Realmente Y no tenía Ninguna forma de desconectar En Murcia Y aquí la verdad es que Poder, yo que sé Poder salir de meditación Y ver a Ricky en el sofá Y decirle Oye pues Mira lo que se me ha ocurrido Para hacer de stream O comentar simplemente cosas De al final del trabajo Aunque acabas de trabajar Y comentes cosas del trabajo Al final desconectas un poco Y sí que es verdad Que te valoran un montón También en la bootcamp de KPI Pues estuve también súper bien Con los niños Con Axel Con Star Con Nebu Con Dora Con los que fuimos allí La verdad es que Que es súper guay Y convivir con gente Que al final hace lo mismo que tú Está súper súper bien Y obviamente De todo el mundo que se lo pueda permitir Dando un try Además que Ya no es sólo Esto ya es un poquito fuera de la pregunta Pero el hecho de haberme independizado Ha hecho que yo Madurase bastante como persona Y ahora por ejemplo Sé hacer un montón de cosas Que cuando vivía en Murcia No sé hacer Y me siento como más Autónomo Más autosuficiente Menos gilipollas ¿No? Para qué negarlo Y la verdad es que Súper súper bien En esta última mudanza Y muchas gracias a las me Por tu pregunta Next question De Arturo Vale Pregunta para Mateos Cuando terminaste bacheato ¿Cómo le dijiste a tus padres Que querías dedicarte Al tema del competitivo Y de los streams Y cómo se tomaron ¿Cuál fue su reacción? Vale Esto es una pregunta Muy curiosa Como ya he comentado antes Yo hice bachiller Hice selectividad Y le dije a mis padres Ey por favor Darme un try Y ya está La forma fue la siguiente Yo sinceramente No me considero una persona Que haya tenido mucha confianza Con mis padres No sé por qué No soy una persona Que se gane mucha confianza Con las personas Y con mis padres Pues nunca he tenido Plena confianza Entonces Se lo fui soltando Poco a poco Hasta que cuando acabé Selectividad Ya se lo comenté El tirón Y le dije Oye por favor Darme un año Para ver qué tal me va con Fortnite Y mira si me va mal Tengo la selectividad hecha He sacado nota Para hacer la carrera Que puedo Que quería hacer Y también obviamente Mis padres pues Veían cosas previas Veían que bueno Que de vez en cuando Pues mira Traía algún sueldillo de Twitch Antes de hacer selectividad Que estaba en Asus En plan estaba en otros equipos Tenía mi sueldo Que si jugaba a torneos Que si tal Entonces no era No fue como desde cero Decirles Ey Que tal No Sino que ya habían cosas previas Entiendo que hayan padres Que no tengan La suficiente capacidad Como apoyar a sus hijos En esa En esa opción Pero bueno Por suerte Mis padres me apoyaron Desde el primer día Aunque no tuviera Plena confianza con ellos Me dieron Ese voto Ese voto de confianza Que necesité Para hoy en día Estar aquí Sexta pregunta De Dora Detox El niño dorado Que está con el pelo rosa En Alemania ¿Por qué no topeas como antes? ¿Por qué no topeo como antes? A ver Esto es una pregunta Que muchos me habéis preguntado Realmente Que por qué no topeo como antes Que han pasado con mis tops A ver Realmente No sé si lo sabéis Pero en la temporada 1 Y temporada 2 Temporada 3 Del chapter 2 Yo hacía muy buenos tops Hacía En la temporada 1 Me acuerdo que Todas las cash caps de solo Hacía top 100 Siempre, siempre Y bueno Realmente era porque Entendía el juego a la perfección Las mecánicas no estaban tan avanzadas A la hora de pelear Y sí que es verdad que Ahí ser una roca Y entender muy bien del juego Pues te hacía ganar las partidas Y yo creo que El nivel de la gente Ha ido aumentando Y a su vez Yo tampoco he ido trabajando Tanto como hacía antes Y eso ha hecho Que me estanque un poco A la hora de De los torneos actuales Pero sinceramente No sé si estáis viendo Mis directos chicos Pero llevo Desde que vine de De Murcia prácticamente Desde que tengo el nuevo ordenador Grindeando Sin parar Tengo la clavícula rota Y estoy jugando al juego Y de verdad Que ahora mismo Me noto a un muy buen nivel Y quiero intentar Mejorar todo lo posible Para volver a topear Como antes Para que la gente Vuelva a estar Orgullosa de mi Y nada Poder Poder volver a ser El Mateo De los peces Como era antes Que buena chavales Let's fucking go Let's go Buah stop 5 Stop Que coño Stop 4 Stop 4 Stop 4 No te creo 3 españoles Mateo A ver Si que es verdad Que he cambiado Un poco He cambiado un poquito Sobre todo La forma de vestir Al final Yo sigo siendo el mismo Yo bueno Os sigo llamando Panzon Come gusanitos Desde Vamos Desde que era Un niño chico Y no Realmente Ha sido Pues porque Os voy a contar Sinceramente Sin perderse la lengua Yo en mi puta vida He comprado ropa Rara vez En Murcia Me veíais a mi Yendo a comprar ropa Siempre decía A mi madre Oye pues Cómprame lo que pilles Y ya está Iba ahí con mi Con mi camiseta Del Pull&Bear Con mi camiseta De Zara Y ya está Sin preocuparme Pero ahora que me he independizado Y soy mucho más autónomo Y hago las cosas por mi mismo Pues al final Me acabo Me acabo comprando Ropa yo Me acabo Haciendo cosas por mi mismo Y esto ha hecho que Madurase Y bueno Que tenga un putísimo look MDLR Que bueno al final Pues es lo que me mola Sabes El rollito este Y nada chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que bueno Os haya resuelto Si es que teníais alguna duda Acerca mía Acerca del putísimo Mateo Acerca de mi persona Muchísimas gracias a todos Por apoyarme día a día Por apoyar las redes sociales De KPI Dejar un buen like Si queréis más vídeos como este Son un poquito más de tú a tú Para el canal de KPI Bueno pues Aparecer una vez por aquí Y de vez en cuando No viene nada mal Así que eso Dejar un buen like Por favor al vídeo Apoyarlo por favor Por favor Comentad que os ha parecido Y también comentad Quien queréis Que sea El próximo integrante de KPI Que aparezca Respondiendo unas preguntas De otros miembros ¿Vale? Así que nada chicos Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos En más vídeos como este Bye Bye